Hola, soy Ana González Bello y soy actriz y escritora. Y me gané el premio Georgi Markov en el International Playwriting Competition de la BBC. Me estiro. Aquí en Londres, full English breakfast y en mi casa lo que me preparé mi mamá. Saliendo de la prueba. Fui el plumero en La Bella y la Bestia cuando tenía 12 años. Medea. Las dos. La gente y la comida. Kickboxing. Javier Dolan. Natalie Portman. Tener una larga y exitosa carrera como actriz. En Los Ángeles haciendo cine. Hagan clic aquí para suscribirse al canal de YouTube de la BBC Mundo.